Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Luisa Isabel de Orleans. Ella llegaría a ser duquesa de Berry por casamiento, además de ser una de las nietas del rey Luis XIV de Francia, pero su vida escandalosa estaría marcada por los excesos, la lujuria, las fiestas, los continuos embarazos y una serie de rumores que la acusaban de cometer incesto. Esta biografía es realizada por petición de María Guadalupe Mesa, Marc, Daniel C., Valeria Palacios, Silvia Cristina Monroy, Luis Carlos Mota y Jessica Beltrán. María Luisa Isabel de Orleans y de Borbón nació el 20 de agosto de 1695 en el Palacio Versalles, en Francia. Fue hija del duque Felipe II de Orleans y de la esposa de este, la duquesa Francisca María de Borbón. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo María Luisa la segunda de sus vástagos. La niña era nieta por vía paterna del duque Felipe I de Orleans y de la duquesa Isabel Carlota el Palatinado, y por vía materna era nieta del rey Luis XIV de Francia y del amante de este, Madame Montespan. La princesa se convirtió prácticamente en la hija primogénita de los duques tras el fallecimiento de su hermana mayor, María Isabel. Nada más nacer, ella sería nombrada Mademoiselle de Orleans y así es como sería conocida dentro de la corte francesa hasta su futuro casamiento. Su infancia transcurrió en el Palacio Real de París, donde los duques de Orleans tenían su propia corte, aunque estará conocida por ser bastante libertina. Desde muy pequeña, María Luisa se convirtió en la hija favorita de su padre, mientras que su madre prácticamente la ignoró como hizo con el resto de sus hijos. Es más, la duquesa apenas prestará atención a sus vástagos, pero en especial a sus hijas, que las consideraba como un gran estorbo, solo por el hecho de no haber nacido como varones, así que según las iba alumbrando se iba desvinculando de ellas. Cuando la princesa tenía seis años de edad, enfermó gravemente y los médicos pensaban que su fin estaba muy cerca. Su padre, el duque Felipe II de Orleans, siempre había sido un hombre ausente, frío y distante, que solo prestaba atención a los excesos y a las diversiones de la corte. Pero él sentía una gran debilidad por su hija mayor. El duque se mostró muy apenado por la grave enfermedad de su hija y permaneció junto a ésta en aquellos duros momentos, atendiéndola personalmente en todo, algo que por ejemplo no hizo con el resto de sus hijos, a los cuales apenas prestaba atención. María Luisa se recuperó milagrosamente de su enfermedad, algo que colmó de alegría al duque, el cual se mostró como un padre aún más atento y cariñoso con su hija favorita. Debido a la buena relación que mantenían padre e hija, el duque de Orleans le dio la libertad necesaria a la princesa para que pudiese hacer lo que se le antojase. Para entonces, ella tan solo tenía ocho años de edad y tenía la misma libertad que un adulto, sin tener normas ni nadie que la regañase por su comportamiento. La niña pronto se dedicó a la caza, a los juegos de azar y a las diversiones dentro de la corte de los duques de Orleans. Este comportamiento fue rápidamente criticado por su abuela paterna, la princesa Isabel Calota el Palatinado, la cual le reprocharía a su hijo la educación que éste le estaba entregando a sus vástagos, pero en especial a su hija mayor, que se estaba querida en un ambiente sin normas, lleno de excesos y donde recibía todos los caprichos que ésta pedía, sin que nadie la pusiese límites. Luis XIV también tomaría carta sobre el asunto y le hizo llegar una carta a su hija, la duquesa Francesca María Borbón, donde le reprocharía el comportamiento de sus nietos, ya que el estilo de vida que estaba asumiendo María Isabel empezaba a ser muy escandaloso. La duquesa prácticamente ignoraba lo que hacía a su hija mayor y le contestaría a su padre rey con estas palabras. No la conozco mejor que usted, majestad, porque jamás participé en la crianza de mis hijos. Cuando la princesa tenía diez años de edad, ella enfermo de viruela. Una vez más, se temió por su vida y su padre duque se mostró muy preocupado por la enfermedad de su hija favorita. Según se cuenta, María Luisa fue dada por muerta durante más de seis horas, pero pasado este tiempo, la niña despertó pillada a todos por sorpresa y empezó a mejorar rápidamente, siendo esto considerado un milagro. El haber estado al borde de la muerte ocasionó que su progenitor se volviese a mostrar como un padre más atento, cercano y cariñoso, colmando a su hija con todo tipo de atenciones y de regalos. La relación entre padre e hija empezó a ser bastante comentada por distintos miembros de la corte. Además, su madre, la duquesa, se empezaría a mostrar muy celosa de aquella relación tan cercana, debido a que su marido jamás le había prestado la misma atención que prestaba a su hija favorita. Así que rápidamente se extendieron algunos rumores donde se decía que entre ambos existía una relación incestuosa. Cuando María Luisa cumplió los 14 años de edad, ella fue llevada hasta el Palacio Versalles. Allí tuvo el gran placer de sentarse una ocasión justo al lado de su abuelo, el rey Luis XIV, durante la celebración de un gran banquete. Aquella posición tan privilegiada al lado del rey tan solo obtenían los delfines de Francia, es decir, los herederos de la corona francesa. Así que la muchacha destacó en aquella ocasión por tener un puesto tan privilegiado durante la cena. La princesa enseguida se adaptó a su nueva vida en Versalles. Ella recibió sus propias damas de compañía y enseguida pudo disfrutar de todas las diversiones que le entregaba la corte francesa. En ese momento ella ya empezó a ser conocida por su vida escandalosa y por empezar a cometer todo tipo de excesos. Para entonces María Luisa era descrita como una jovencita de notable belleza, pero también era vista como una muchacha maleducada, inculta, caprichosa, impulsiva, arrogante, orgullosa y cabezota. Es más, su abuela paterna, Isabel Carlota el Palatinado, dijo que su nieta era más cerca con una mula y que era insoportable. Mientras María Luisa se entregaba por completo a los placeres y a las diversiones de la corte, su madre, la duquesa Francisca María de Borbón, empezó a mover sus hilos para conseguir un buen casamiento para su hija. Ella quería comprometer a la princesa con otros los nietos del rey Luis XIV, el príncipe Carlos de Francia, que era duque de Berri, aunque para entonces se estaba hablando de que éste se comprometiese con otra prima suya, la princesa Luisa Isabel de Borbón con D. La duquesa Francisca María de Borbón hizo de tripas corazón e inició un acercamiento con la delfina María de Laida de Saboya, a la cual odiaba profundamente, para que esta medíase sobre un posible compromiso entre el duque de Berri y su hija mayor, debido a que la delfina era muy apreciada por el rey Luis XIV. Finalmente, gracias a la ayuda de María de Laida de Saboya, la princesa quedó comprometida oficialmente con su primo, el duque de Berri, aunque para poder celebrar aquel enlace se tuvo que pedir una dispensa papal, debido al cercano parentesco de los prometidos. El 6 de julio de 1710 se cerró la boda de la pareja en el Palacio Bresalles. Ella tenía 14 años en momento a la unión y el 23. En un principio, Carlos se mostró enamorado de su esposa, la conservaba muy hermosa y le gustaba que fuese impulsiva y segura de sí misma, pero aquella felicidad conyugal duraría apenas tres meses. El duque enseguida se dio cuenta de cómo era realmente su esposa y su matrimonio se volvió muy infeliz. Algunos de sus contemporáneos describieron cómo era su relación matrimonial y todos coincidían en que María Luisa era incapaz de corresponder a los sentimientos de su marido. Ella le trataría siempre con gran desprecio y se consideraba superior a él en todo. Incluso se burlaría de su esposo por ser un hombre piadoso y se mostraba bastante violenta con su marido, llegándole a insultar y a gritar incluso en público. Pese a la infelicidad conyugal, la duquesa de Berri se quedó embarazada al poco de casarse. Por aquel embarazo fue bastante complicado, llegando a sufrir constantemente de náuseas, de vómitos y de dolores. Incluso ella volvió a enfermar de viruela durante la gestación, viéndose obligada a permanecer gran parte de su embarazo en cama. Era tan lamentable el estado a la duquesa que su padre permaneció a su lado en los momentos más difíciles, haciendo la compañía y atendiéndola personalmente, mientras ella permanecía en cama y sin poder apenas levantarse. Aquel nuevo acercamiento entre padre e hija volvió a ocasionar que se extendiese una vez más algunos rumores que hablaban de una supuesta relación incestuosa entre ambos. En el verano de 1711, la duquesa tuvo su primer alumbramiento con tan solo 15 años de edad, siendo un parto muy complicado en el que nació una niña muerta y donde María Luisa casi pierde la vida durante el alumbramiento. La muerte de aquella niña fue una mala noticia para la familia real francesa, pero rápidamente se culpó al rey Luis XIV de Francia de la muerte de aquella recién nacida, debido a que éste decidió pasar una temporada en el palacio Fontainebleau, cuando se estaba aproximando la fecha del alumbramiento de la duquesa. El rey ordenó que todos los miembros de su corte se trasladasen a dicho palacio, pero los médicos reales les aconsejaron de que la duquesa viajase por su avanzado estado de gestación. El rey ignoró los consejos de los médicos y reclamó la presencia de su nieta, ordenando que en vez de viajar en carruaje como los demás miembros de la corte, debería hacerlo en barco. María Luisa obedeció los deseos de su abuelo. Ella fue acompañada por sus damas y por otras mujeres de la corte en aquella travesía en barco por el río Sena, aunque esto ocasionó que sufriese continuos dolores y de un gran estrés, además de que su barco acabó chocando contra el embarcadero, ocasionando que con aquel impacto la duquesa empezase a sangrar abundantemente y se pusiese de parto, alumbrando unas horas después a una niña muerta. Tras casi perder la vida en su primer parto, la duquesa, logró recuperarse rápidamente y volvió a su vida normal. Ella seguía disfrutando de los excesos y de las diversiones de la corte. Incluso empezó a tener discretas aventuras amorosas con distintos hombres, pero también siguió compartiendo el mismo lecho con su marido de vez en cuando para intentar traer un heredero al mundo, consiguiendo así volver a quedarse embarazada. El 26 de marzo de 1713 alumbra a un niño prematuro que se llamó Carlos, el cual recibió el título de duque de Alonso. Aquel niño nació en el séptimo mes de gestación, siendo un niño muy pequeño y frágil, el cual tan solo logró vivir tres semanas falleciendo a causa de unas convulsiones. Desde el alumbramiento de este niño, el matrimonio empezó a protagonizar una serie de escándalos dentro de la corte. Carlos inicia un romance con una de las damas de compañía de su esposa y María Luisa mantendría un romance con uno de los escuderos de su marido, un hombre que era conocido como Messier de la Halle. Cuando salió a la luz el romance de la duquesa con Messier de la Halle, su marido montó en cólera e incluso se planteó en pedir anulidad matrimonial y ordenar que su esposa fuese encerrada en un convento. Incluso algunas personas aseguran haber presenciado como el duque llegó a golpear a su esposa por aquellas infelidades. María Luisa soñaba con abandonar el palacio de Versalles, fugándose así con su amante y vivir ambos en los Países Bajos, lejos de la corte francesa, pero aquellos planes se fumaron cuando su amante la dejó tras enterarse a lo que estaba planeando la duquesa. El 4 de mayo de 1714, su marido falleció a causa de la herida que le provocó un accidente de caza. Para entonces, ella se encontra de nuevo embarazada, alumbrando siete semanas después de la muerte de su marido a una niña prematura que tan solo vivió un día. En el año 1715, tras guardar un año de luto por su marido, su abuelo, el rey Luis XIV, le entregó el palacio de Luxemburgo para disfrute propio. Allí la duquesa realizó grandes fiestas y banquetes, además de coordenar que los jardines de dicho palacio, que eran públicos y para disfrute del pueblo, fuesen cerrados y usados únicamente para disfrute de la duquesa y de sus invitados. Esto hizo enfadar mucho al pueblo parisino, que empezó a odiar su figura. Tras la muerte de su abuelo rey en septiembre de 1715, su padre, el duque Felipe II de Orleans, se convirtió en el regente del reino durante la minoría de edad del no monarca, el rey Luis XV de Francia. Por esta época, las grandes fiestas en el palacio de Luxemburgo empezaron a ser bastante conocidas por todo el mundo. La duquesa organiza grandes banquetes y bailes que acababan lléndose en las manos, convirtiéndose normalmente en grandes bacanales entre los invitados y la propia María Luisa. Incluso se dice que su padre, el duque de Orleans, llegó a participar en aquellos grandes bacanales. También se dice que la duquesa a menudo se enfrazaba para los invitados, llevando provocativos y frases que dejaban muy poco a la imaginación o que incluso bailaba desnuda sin ningún tipo de pudor. La duquesa viuda empezó a coleccionar un gran número de amantes e incluso se dice que no solo mantuvo relaciones con hombres, sino que también con mujeres. La duquesa viuda no solo bebería en exceso hasta llegar a emborracharse continuamente en los banquetes y en las fiestas, sino que también sufre trastornos alimenticios. Ella se daría grandes atracones, llegando a tener muchas molestias después de ingerir en poco tiempo grandes cantidades de comida que la obligan a vomitar, aunque acto seguido volvió a comer en exceso, así que se cree que padecía bulimia. Ella se volvió una mujer muy perezosa como su madre, pasándose prácticamente todo el día tumbada o sentada, ocasionando que engordase mucho. Como su hermana pequeña, la futura reina de España, Luisa Isabel de Orleans, la duquesa, sufrió algunos problemas mentales que la provocaban que tuviese serios cambios de humor. En ocasiones se pasaba los días enteros tumbada en su cama sin ganas de levantarse, aunque después tenía la necesidad de celebrar grandes fiestas y banquetes donde bailaba hasta quedar realmente exhausta. Pasando de estar de un estado de continua tristeza y depresión severa a mostrarse eufórica y llena de energía en cuestión de minutos. María Luisa se quedaría embarazada en alguno de los bacanales o de los encuentros íntimos que mantenía con sus amantes. Aquel embarazo secreto fue una fatal noticia para la familia real francesa y se intentó que no saliese a la luz. Durante aquel nuevo embarazo, la duquesa siguió llevando su enfrenada vida e incluso acudir al teatro y algunos bailes con bastante regularidad, eso sí, portando siempre vestidos anchos que disimulasen su embarazo. En enero de 1716 ella acudió a un gran baile de máscaras junto a otras princesas francesas donde brillaron por su gran elegancia y bailaron durante una buena parte de la noche. Para entonces ella ya se encontró en avanzado estado de gestación y nadie sospechó nada. Unas semanas después ella se encerró en el palacio Luxemburgo y se negó a recibir visitas, poniendo de excusa que tiene una serie de problemas estomacales y un fuerte resfriado, pero en verdad alumbró a una niña que tan solo vivió por tres días. Tras su último parto, aquel secreto salió a la luz y todo el mundo se quedó muy sorprendido porque nadie se lo hubiese imaginado, pero rápidamente se convirtió en un gran escándalo y motivo de burla por parte del pueblo francés, llegándose a componer algunos poemas y canciones ridiculizando a la duquesa viuda, donde se la tachaba desde una mujer lujuriosa y promiscua. Incluso se la empezó a comparar con la reina de Francia, Margarita Valois, más conocida como la reina Margot o con la rirromana mesalina, ganándose así el apodo de la mesalina de Francia. En el otoño de 1716, ella inició un romance secreto con el teniente de su guardia, Armand de Dí, que era con de Rion, del cual estaba locamente enamorada. Para entonces ella ya tenía 21 años de edad y él unos 24. Aquel romance secreto hizo enfadar muchísimo a su padre, el duque de Orleans, llegando a afectar a la relación tan cercana que mantenían padre e hija. La relación con el conde Rion fue muy tóxica. Este la manipuló a su antojo e incluso la llegaría a maltratar, pero María Luisa estaría locamente enamorada de él y se volvió muy dependiente. Su relación llegó a tal punto que la duquesa se vio obligada a refugiarse en varias ocasiones en algunos conventos porque temía a su amante, aunque después volvía junto a éste al Palacio Luxemburgo. María Luisa era muy aficionada al teatro y a la ópera. Ella solía asistir frecuentemente junto a su padre o junto a sus damas de compañía. Su obra favorita era Dipo, la cual vi unas cuantas veces. Es más, ella acompañó a su padre en el estreno de la obra y rápidamente esto fue considerado un gran escándalo, ya que muchos empezaron a ver ciertas similitudes entre el regente y su hija con los protagonistas de Dipo y Yocusta con respecto a su relación incestuosa. Es más, para entonces la duquesa se encontraba de nuevo embarazada. María Luisa normalmente solía usar vestidos anchos y corsés muy aprenados para disimular sus embarazos, pero en aquel momento, ante la incomodidad del corsé, la presencia de tanta gente en el estreno y el calor que hacía dentro del teatro, la duquesa se desmayó durante la representación teatral y tuvieron que atenderla urgentemente, abriendo las ventanas para que corriese algo de aire. El público se empezó a burlar de la situación y empezaron a decir que la duquesa iba a alumbrar allí mismo al hijo de su padre. María Luisa consiguió recuperarse y pidió que la obra continuase, permanecer en el teatro hasta el final de la misma. El 21 de mayo de 1717, la duquesa recibió en su palacio de Luxemburgo al zar Pedro I de Rusia. Este se encontra a visita en Francia y recibió una invitación por parte de la duquesa. Se dice que durante aquella visita María Luisa intentó seducir al zar, al cual considera muy atractivo, pero este se mostró reacio en todo momento. Es más, para entonces la duquesa sufrió de un gran sobrepeso y se podía apreciar su abultado vientre, ya que para entonces se encontraba en avanzo de gestación. Tras aquella visita, la duquesa se instaló temporalmente en el castillo de la Muet. Allí tuvo un parto muy complicado donde casi pierde la vida. Nació una niña de nombre desconocido que fue entregada a los pocos días de nacer o un convento, donde supuestamente vivió como monja, aunque se desconoce cuánto tiempo vivió. En la primavera en 1718, ella se volvería a quedar embarazada, pero tuvo un aborto entre los 3 y 4 meses de gestación, donde también estuvo a punto de perder la vida, debido a que sufrió una gran hemorragia que la dejó muy debilitada. Tras sufrir aquel aborto espontáneo y estando aún muy debilitada, ella volvió a quedarse embarazada de su amante, pero su relación amorosa es todo marcada por los celos, los maltratos y por un amante demasiado dominante. Incluso este llegará de una aventura amorosa con las damas de compañía de la duquesa, una mujer que se hace llamar Madame Mouchy, la cual sería la madre de Ana d'Arpallón, una conocida dama de compañía de las futuras reinas francesas María Lesinska y María Antonita. La duquesa estaba sumida a una profunda tristeza. Tan sola animaría a celebrar pequeños bailes y algunas cenas en honor a su padre, donde ella se daría completamente a la bebida pese a su estado de gestación. El 2 de abril de 1719, María Luisa alumbra a su última hija en una pequeña y aparta habitación en su palacio, alumbrando una niña que nació muerta debido a que el parto duró cuatro días, sin un alumbramiento demasiado largo y complicado. La duquesa temió morir durante el parto y pidió recibir los últimos sacramentos, pero el párroco se los negó mientras su amante permanecía en el palacio acompañándola. María Luisa se negó en todo momento a expulsar a su amante al palacio de Luxemburgo, así que no recibió los últimos sacramentos ni siquiera cuando estaba al borde de la muerte. Incluso su padre, el duque de Orleans, intentó mediar con la iglesia para que cambiasen de idea, pero no tuvo éxito. La duquesa logró sobrevivir al parto y se mostró profundamente apenada con la muerte de su última hija. María Luisa se encontró en un estado realmente lamentable, apenas podía levantarse a la cama y se encontraba extremadamente débil, donde fuese, y se casó con su amante para suavizar aquel gran escándalo que había protagonizado con la iglesia. Aquel casamiento hizo que su padre pusiese grito en el cielo y se negó a reconocer dicha unión, enviando al conde de Rion, lejos de París. Pese a esto, la princesa está marchando al castillo de Medón, donde realizó una cena en honor a su padre, con la intención de buscar así su perdón. Pero durante la celebración de la misma, la princesa se resfrió, afectando esto enormemente a su ya frágil salud. A causa de aquel resfriado y a la debilidad que le había ocasionado su último parto, la duquesa se trasladó al castillo de la Muet y allí permaneció en cama debatí inocente la vida y la muerte por unos días, falleciendo finalmente el 21 de julio de 1719, a los 23 años de edad. Una vez fallecida, su cuerpo fue sometido a autopsia, donde se encontró que la duquesa se encontró en una embarazada de un feto de varias semanas de gestación. También descubrieron que tenía el hígado y el esófago completamente destrozados, úlceras en el estómago y en las ingles, el bazo podrido y tenía la cabeza llena de agua. Además de que según dijeron los médicos, ella tenía el cerebro partido por la mitad, además de ser de un tamaño más pequeño lo normal. También tenía problemas en las articulaciones, ya que padecía de gota, problemas en la vesícula biliar y una malformación en la cadera. Sus restos mortales fueron enterrados en la basílica de Saint-Denis, mientras que su corazón fue entregado a la iglesia de Valdegras, de París, en Francia. María Luisa Isabel fue una jovencita que se dejó llevar por la depravada y frívola corte francesa, llegando a ser una niña que se adentró demasiado pronto en un mundo y no hay perversiones, aunque lo peor de todo es que entró prácticamente de la mano de su padre. Esta duquesa estaba acostumbrada a no tener límites y hacer lo que se le antojase sin tener que dar explicaciones a nadie. Posiblemente ella tuviese problemas mentales como su hermana pequeña, Luisa Isabel de Orleans, debido a que no tuvo normas de niña ni nadie que la marcase los límites, aunque también las enfermedades mentales eran algo comunes dentro de la familia Borbón. María Luisa murió en plena juventud, pero su corta vida fue muy intensa, donde disfrutó de todo tipo de placeres, pero también tuvo una vida marcada por los excesos, la lujuria, las relaciones tóxicas y por una supuesta relación incestuosa con su padre, aunque esta no está del todo comprobada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa Isabel de Orleans. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y si creéis que ella pudo haber mantenido una relación incestuosa con su padre o si tal vez solamente fueron rumores de la época. Y con esto me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!